Como la vida, el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante Depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Aislaremos que solo hay que estar Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Lo de lo que hagamos ahora es inmoral porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal entonces la inmortalidad nos eligió Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el cama suya Me gusta mi mirada pero prefiero la tuya El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante Depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Aislaremos que solo hay que estar Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ey, le demos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Oh sí, yo te lo dije Hacemos a tu manera Esta vez con la gente Que sea lo que Dios quiera Lo mejor que son ahora Hacemos a tu manera Vamos a vender toda la suda 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 Vamos a vender toda la suda